Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. ¡Qué maravilloso es escuchar a este gran profeta, un hombre que tiene tantos seguidores, que bautiza multitudes, que las autoridades respetan, pero no se aprovecha de eso para sobresalir y crear adeptos, al contrario, se reconoce pequeño, que no es digno. ¡Qué bueno que al escuchar este texto nos preguntemos, ¿qué busco cuando actúo o hablo en nombre del Señor? ¿Busco que lo reconozcan a Él y ayuden a construir el reino, o sencillamente utilizo su nombre en beneficio propio? Que como Juan el Bautista, digamos, es bueno que Él crezca y que yo disminuya. Amén.